Buenas noches, les dejo la diferencia entre masa y peso. Los términos masa y peso a menudo se emplean de forma equivalente. Sin embargo, si hablamos estrictamente son cantidades distintas. La masa es una medida de la cantidad de materia de un objeto. La masa es una magnitud escalar. La masa permanece sin importar la cantidad de fuerza que se le imponga. Esto significa que aunque una persona pese menos en la luna, ya que tiene menor gravedad que la tierra, su masa sigue siendo la misma. Se mide en kilogramos. Se mide con la balanza. En cambio, el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre el objeto. El peso, en cambio, es una magnitud vectorial. El peso depende tanto de la cantidad de masa como de la gravedad. Esta es la fórmula del peso. Peso es igual a masa por gravedad. La P significa peso de un cuerpo, M masa y G gravedad. Y el peso se mide en newton y se mide con los dinamómetros. Un peso de un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, sabiendo que la gravedad en la tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la gravedad en la luna es de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Si, por ejemplo, si usted tiene una masa de 50 kilogramos, su peso en la superficie terrestre será de 490. En tanto que en la luna sería de 81 newton.